Lo que se acostumbra en nuestro carnaval Hoy si te regaste chinita linda Y con todo respeto Por estar bien a la moda, por estar bien a la moda Usas pantalones tres, usas pantalones tres Enseñando los rollazos, enseñando los rollazos Que feas a que te ves, que feas a que te ves Pero así me quieres chonito Me dices que yo soy fea, me dices que yo soy fea Porque te crees hermoso, porque te crees hermoso Pareces al caracol, pareces al caracol Cachudo feo y baboso Cachudo feo y baboso Mucho me jodes Juanbrita, mucho me jodes Cholita Tú me das dolor de muela Tú me das dolor de muela Hoy no tienes quien te cuide Hoy no tienes quien te cuide Ni tu madre, ni tu abuela Ni tu madre, ni tu abuela ¿Para qué me van a cuidar, Cholito? De todos los animales, de todos los animales Pareces al alcatraz, pareces al alcatraz Ya no puedes por delante, ya no puedes por delante Ahora te hacen por atrás, ahora te hacen por atrás Te acuerdas cuando gozabas, te acuerdas cuando gozabas Al pie de ese capulín, al pie de ese capulín Acuérdate de esos tiempos Gozando siempre decías, gozando siempre decías Todo eso es para mí, todo eso es para mí Es eso que tú crees, Cholito No quiero nada contigo, no quiero nada contigo Motivos tengo de sobra, motivos tengo de sobra Pareces carnero y jazca, pareces carnero y jazca Le tienes miedo a la zorra, le tienes miedo a la zorra Y con mucho respeto para ti, Cajamarca Así, así, talonea Que no se te caiga el pantalón, Cholito Estás vieja y acabada, estás vieja y acabada No me busques por favor, no me busques por favor Lo que tú hacías antes, lo que tú hacías antes Tu hermana lo hace mejor, tu hermana lo hace mejor Y con mucho respeto, Chinita Lita No te gustan las mujeres, no te gustan las mujeres Estás viejo y muy maduro, estás viejo y muy maduro Para que aprendas, Cholita Con certeza te lo digo, con certeza te lo digo Eres maricón seguro, eres maricón seguro ¿Y ahora qué me vas a decir? Te dicen la caldo verde, te dicen la caldo verde Eso ya no es nada nuevo, eso ya no es nada nuevo Si no te encuentran el gusto, si no te encuentran el gusto Alto que te ponen huevo, alto que te ponen huevo Y a las cinco de la mañana en la parada Voy a buscar a otro hombre, voy a buscar a otro hombre No quiero más ese engaño, no quiero más ese engaño Se te para como hucha, se te para como hucha Una sola vez al año, una sola vez al año Y ahora defiéndete si puedes El gavilán en el campo, el gavilán en el campo Se come la carne cruda, se come la carne cruda Así también te he comido, así también te he comido Y ahora te haces la cojuda, y ahora te haces la cojuda Y es lo mejor que lo has comido Como te alabas mafioso, como te alabas mafioso Hasta te crees muy recio, hasta te crees muy recio Cuando me besa la tinta, cuando me besa la tinta No sé para tu adefesión, no sé para tu adefesión Eso no rima, chulita, no rima Pero es cierto No me dejas de joder, no me dejas de joder Ni de día, ni de noche, ni de día, ni de noche Ahora sí, pa' que me escuchen Y cada vez que te encuentro, y cada vez que te encuentro Te me echas como la coche, te me echas como la coche Como la coche, como la coche Cállate, indio hablador, cállate, indio hablador Tú no te alabas muy poco, tú no te alabas muy poco Pareces algo a ser nuevo, pareces algo a ser nuevo Que no has probado ni un foto, que no has probado ni un foto Basta ya de tanto insulto, dejemos de pelear En lugar de estar gritando, vamos a carnavalear Sale el sol, sale la luna, salgan todos a bailar Saquen el urpo de chicha, vengan todos a bailar Sale el sol, sale la luna, salgan todos a bailar Saquen el urpo de chicha, vengan todos a bailar Sale el sol, sale la luna, salgan todos a bailar Saquen el urpo de chicha, vengan todos a bailar Gracias por ver el video.